Para estas riquísimas paletas de mango en lo que estaremos ocupando, los mangos verdad obviamente, tengo 4 mangos y una bolsa de mango congelado, el jugo de un limón o bueno depende la cantidad que ustedes quieran ponerle, yo pienso que con uno va a ser perfecto para los 6 vasitos que haré, tajín, chamoy y bueno aquí también tengo los palitos que serán para ponerlos ahí en el vasito, el palito de las paletas, lo que haré es pelar muy bien los mangos y sacar la pulpa y bueno ya tengo aquí el mango, ya lo pelé todo y nada más dejé un poquito que estaré haciendo en rajitas, igual ustedes lo pueden hacer en cuadritos o como gusten hacerlo, o en pedazos más grandes, cuadros grandes como este que está en la bolsa que compré y ha congelado y bueno decidimos hacerlo en cuadritos, estaba pensando dejarlos así en rodajitas largas pero decidimos dejarlos así, cuadritos, bueno estaremos agregando aquí el mango congelado y también el mango que pelamos, el mango fresco y agregamos una botella de agua, que era un ingrediente que se me estaba pasando, muy importante va a ser casi la botella, era un poquito menos, no quiero que me quede muy líquido porque no lo estoy haciendo como para negocios, para mí pero si ustedes están planeando hacer un negocio pueden agregarle un poquito más de agua, saldrá más líquido pero igual sabrá sus paletas muy ricas, ok lo siguiente que haremos es licor ya lo tenemos aquí licorito y lo siguiente que estaremos haciendo, ya exprimí el limón aquí en este vasito entonces nada más estaremos agregando un poquito de tajín y también de chamón si gustan pueden hacerlo como individual a cada vaso pero bueno a mí se me hace más rápido así el proceso ok lo siguiente que agregaremos será, bueno movemos un poquito y agregamos el chamón el chamón no tiene que ser de esta marca, puede ser de la marca de su preferencia este es el que yo encontré en la tienda más cercana, la que yo costumbro ir así que ese fue el que traje, pero no, tiene que ver mucho con el tipo de chamón es o bueno que marca es lo movemos para incorporar todos los ingredientes que sería el jugo solamente le puse un limón el rubro de limón, el tajín y chamón y lo estaremos agregando aquí así queda, así debe de quedar con esta textura más o menos, si no quieren más este, menos líquido pues igual le ponen un poco más de polvito tajín o del chile que ustedes prefieran puede ser piquín o miguelito, del que ustedes prefieran vamos a ver vamos aquí agregando a cada vasito un poquito yo pienso que hasta ahí donde se mira la rayita está bien pero igual ustedes si quieren esa capita un poquito más pues igual pueden ponerle un poco más esa preferencia de cada uno y lo siguiente que haremos, el siguiente paso será pues agregar el mango lo mueven un poquito para la hora de agregar el mango pues que de alrededor otra idea que pudieran hacer es si tienen tiempo para hacerlo pueden ponerle un poquito al congelador y ya sacarlo ya que esté frío entonces ya estará congeladito ahí y quedará mejor sus paletas y bueno agregamos el mango digamos algo arras congeladito ahí y bueno agregamos y bueno agregamos así también y bueno agregamos lo siguiente queremos agregar el mango que tenemos aquí picado como pienso que como una cucharada o bueno igual puede ser a su gusto la cantidad que ustedes prefieran poner agregamos un poquito de tajín a su gusto también a cada vasito yo prefiero que sea como muy poquito pero igual si ustedes prefieren que sea un poco más a su gusto pueden hacerlo solo es la idea con un pequeño tip de como yo las hago y les tengo un tip para poner los palitos justo ahorita que vamos a meterlos la otra opción es esperar que congele un poquito y antes de que esté completamente duro ir y poner el palito en medio de la paleta pero esta opción pues la pueden tomar si gustan nada más es como una idea un tip porque la verdad a veces las hago y olvido que las deje ahí y se quedan así prefiero hacer esto y quedan con su palito ya listas para mañana y así queda eso estaré haciendo con cada una de las paletas y bueno ya quedaron listas mis paletas para meterlas al congelador aquí las estaré dejando durante una noche y les muestro con el resultado el siguiente día así quedó nuestra paleta después de quedar toda la noche en el congelador ahorita lo que haremos es en un recipiente poner agua y poner un poquito unos segunditos solamente para desmoldar fácilmente lo dejamos ahí solo unos segunditos aquí ya lo retire del agua solo estaré desmoldando olvide decirles que si usted le gusta muy dulce pudiera agregar azúcar pero en este caso como mis mangos estaban muy maduritos pues para mí ese dulce es perfecto solo con su propio dulce del mango si su mango no está muy maduro pues puede agregar azúcar la cantidad que usted desee y así quedaron nuestras paletitas desmoldamos opcional puede agregar limón puede agregar un poco más de tajín y chamoy yo estoy agregando un poquito de limón pero es a su gusto chamoy y cajín y así quedan a nuestros niños les encantará este postrecito saludable como les decía a mí no me gusta agregarle azúcar sobre todo que los mangos estaban súper maduritos bueno así queda nuestra receta espero que les haya gustado que dejen aquí su comentario si les gustó y se suscriban bendiciones bendiciones y